Arriba mi manjo, arriba aquella fiesta del rodeo Y la fiesta, la grabada, ya está su alegrado que yo Allá va, allá va, allá va, allá va, allá va Vamos con la propia pata Guacha, guacha, guacha Dale nomás Allá va, allá va, allá va, allá va Se le da el campeón, toro, diablo, galo, buena pata Al lado de un manantial se muere la flor perdida Al lado de tu amor muere el que por ti da la vida Adiós vida mía, adiós Jamás volveré a tenerte Mis ojos lloran por verte El amor de la boca de mi negra Mi vida no hace un canto, hace un clave colorado Mi vida no hace un canto, hace un clave colorado Viva el contento, viva el placer Que yo volviendo fluye de ser Viva el contento, viva el placer Que yo volviendo fluye de ser Jaja, ¡vale! ¡Viva el contento! ¡Viva el contento! ¡Eso es la batería! ¡China, barita, tu madre! ¡Ey, esta, mi guante! ¡Eso! ¡Arriba la palma! ¡Táquese los guantes! ¡Arriba la palma! ¡Aplausos! ¡Arriba la palma! ¡Arriba la palma! ¡Muatua, uatua, uatua! ¡Eso es la batería! ¡Arriba la palma! ¡Hay oa la palma! ¡Ualimbula la palma!